Jornadas Internacionales de Acceso a la Información El Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones que aglutina en este momento todas las experiencias en torno a las apuestas políticas que se hacen en torno a la red en Colombia contarles un poquito de la formación política y ciudadana de los jóvenes el proyecto en sí mismo y la experiencia que desarrollamos en la red social Facebook como María Cristina les contó hace un momento nosotros en Colombia desde hace aproximadamente unos 50, 60 años vivimos un conflicto que hasta hace poco se declaró conflicto interno en Colombia porque antes los gobiernos no reconocían que estábamos en conflicto en un conflicto interno por lo menos eso fue muy importante creo y María Cristina me puede ratificar fue muy importante para nosotros los colombianos que pudiéramos nombrar, enunciar que tenemos un conflicto interno en Colombia y porque se los menciono ese conflicto nace hace más de 50 años por la lucha de poder entre dos partidos en ese entonces el conservador y el liberal era una lucha bipartidista y eso ha trascendido en el tiempo hasta el día de hoy continúa esa lucha por el poder y esto ha creado unas brechas supremamente fuertes a nivel de educación, de salud, de infraestructura y demás nos ha alejado un poco del desarrollo interno del país por estar atendiendo esta situación de violencia por otra parte en Colombia en la primera mitad del siglo XX la educación en general se ha caracterizado por la baja tasa de escolaridad aún tenemos por lo menos unos dos millones y medio de personas que están en el analfabetismo en Colombia y por la poca preparación o la baja preparación ayer lo hablábamos con algunos compañeros en la hora del almuerzo de los docentes tenemos relativamente pocos doctores pocas personas preparadas y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en Colombia tiene un nivel muy tenemos muy poca producción realmente solo de pronto en las grandes universidades seguro que en la de Antioquia en la Universidad de los Andes en las grandes universidades pero en general tenemos un reto que alcanzar allí precisamente frente a esto se ha dejado un poco en Colombia este tema a las universidades privadas yo participo en una universidad que antes era muy pequeña ahora ha hecho una apuesta por atender, por cubrir la educación en Colombia la universidad se llama Uniminuto que es la Corporación Universitaria Minuto de Dios es una universidad privada que ahora hace parte o hace presencia en 45 regiones del país y atiende a 70 mil estudiantes les menciono esto porque la apuesta de Uniminuto y que ahora voy a mencionar un poco del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha sido una apuesta por llevar la educación de manera virtual en Colombia entonces podemos atender 70 mil estudiantes porque Uniminuto ha desarrollado adquirido una plataforma Moodle que nos permite llegar a las zonas más aportadas del país a Leticia al Cauca en Bello tenemos también bueno hay unas sedes que son presenciales pero tenemos un apoyo virtual muy fuerte es más se constituyó la Uniminuto virtual tenemos como dos universidades una universidad presencial y una universidad virtual para poder atender así que en este momento estadísticamente y en cobertura nos hemos constituido en la segunda universidad más grande de Colombia por la cobertura que le estamos dando a los estudiantes Uniminuto tiene también un proyecto social que es muy importante para el país en todas estas demandas de las cuales hablaba María Cristina bueno por otra parte entonces está la creación en el 2009 del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones antes se llamaba el Ministerio de Comunicación pero mutó desde el 2009 digamos esta apuesta política precisamente porque desde el Ministerio se han querido desarrollar programas que permitan cubrir a nivel nacional pues la demanda que tenemos a nivel educativo entonces bueno uno de los programas pretende llevar tecnología a las regiones más apartadas por ejemplo tablet para las zonas más vulnerables allí hemos encontrado algunas dificultades porque aunque si se está llevando esta tecnología las personas no saben cómo utilizarlas entonces por ejemplo en el Chocó tenemos una comunidad de chicos a los cuales se les entregaron estas tablets pero el gobierno no está cubriendo cómo capacitarlos para que ellos utilicen estas tablets electrónicas entonces pues a lo sumo terminan de pronto utilizando el tiempo libre o el ocio pero ahí queda la iniciativa del gobierno así que en Colombia tenemos un reto importante a nivel educativo por otra parte estoy mencionando esto como marco general del proyecto que les enuncié inicialmente son como los temas centrales en los que hemos basado este estudio y en la formación política de los jóvenes en Colombia entonces pues allí hay una preocupación generalizada por la formación política de los jóvenes y creo que en varias de las exposiciones ha salido esto aquí mi compañero de México lo mencionaba esta formación política de los jóvenes como poder tener posturas críticas fundamentales para poder construir entre todos entornos y hacer apuestas que ayuden a salir de toda esta situación que vive Colombia desde allí y en el proyecto hemos abordado desde Giro 2004 cuatro posibles tendencias para definir la educación política y ciudadana que supera el ejercicio del voto la primera referida a una mirada crítica que propende por la deliberación la reflexión y la crítica sobre los impactos de la ideología y las relaciones de poder en las libertades humanas pero como llevar a los estudiantes para que puedan hacer apuestas de este tipo que puedan hacer sus propias reflexiones críticas y profundas la segunda tendencia planteada por el Ministerio de Educación Nacional se basa exclusivamente en el tema de las competencias ciudadanas desde esta perspectiva se enfatiza el desarrollo humano integral de los sujetos incluye el desarrollo de conocimientos ciudadanos de competencias comunicativas cognitivas integradoras entonces cómo desarrollar esas competencias en los jóvenes más allá del aula en su cotidianidad la tercera tendencia destaca la relación cultura política educación ciudadana entendiendo entendiendo la formación ciudadana como un proceso a través del cual los sujetos se interactúan dentro de las formas de organización social y política y por tanto enfatiza la transmisión e inculcación de valores actitudes y prácticas de esta manera digamos en el se aprende en el entorno a través de la experiencia con el otro aprendo la convivencia aprendo el respeto aprendo la forma de participación mediante la participación en los grupos comunitarios y por último la cuarta tendencia sitúa la educación ciudadana en el marco de una reflexión ético-moral que asume que el fortalecimiento de sociedades plurales y democráticas como necesidad mundial debe ser atendida por la educación es decir que le vamos a dejar esa responsabilidad a las universidades para que sean ellas las que eduquen a los jóvenes los formen como sujetos políticos que interactúen y que respondan a las necesidades nosotros por lo menos desde el proyecto educación política y ciudadana hemos hecho una apuesta por la tercera de ellas que es cómo podemos aprender con el otro cómo podemos nosotros desarrollar estrategias interculturales para que podamos desarrollar posturas políticas que apoyen que den respuesta a las necesidades como les explicaba ahora un poco en el contexto de Colombia en un trabajo mancomunado en un trabajo colectivo y no dejarles solamente esto pues a la educación a la escuela que sean ellos los que nos den esa formación como si fuéramos unos vasos vacíos donde ellos vienen a llenar con principios y valores lo que debemos ser o no ser entonces pues hemos empezado a trabajar desde esta desde esta construcción del conocimiento y desde allí entonces nos hemos articulado con el tecnológico de Monterrey en México para desarrollar la experiencia que les voy a contar a continuación las dos instituciones hacen una apuesta social en la formación de los educandos una apuesta por la formación integral de sus educandos y coincidimos con la maestra María Ballesteros del Tecnológico de Monterrey del Campos Tuluca por una preocupación importante y era por un lado la formación política de los jóvenes y por otro el uso y aprovechamiento de las redes sociales como lo hemos visto en las conferencias que se han desarrollado durante estos días también en Colombia y en México la el éxito de las redes sociales está en el uso del tiempo libre en el ocio en el compartir conocer crear redes de amigos y de grupos sociales pero una de las preguntas que nos hacíamos desde las dos universidades era ¿cómo podemos superar el uso de la red social en la formación de sujetos políticos superar ese uso en torno al tiempo libre al ocio ¿cómo podríamos hacer para realmente hacer como una apuesta política y una construcción del conocimiento? Entonces desde allí vinculamos dos cursos uno del TEC de Monterrey que se enuncia como fotografía digital y otro curso en Colombia de Uniminuto del programa Tecnología en Comunicación Gráfica estos estudiantes tienen un común denominador y es que reciben una formación desde el componente visual y de transformación de la imagen para dar respuesta a las problemáticas sociales encontramos ese eje transversal de una apuesta que hacen las dos universidades entonces quisimos aprovechar eso porque habían como estos dos componentes por una parte la estética que pueden representar ellos o como se representan ellos la estética de los sujetos la formación política y el uso de las redes sociales muy bien entonces estos dos colectivos el uno pertenecía a la licenciatura en animación y arte digital del Tecno Monterrey del campus Tuluka y los estudiantes de la tecnología en comunicación gráfica de Uniminuto su eje transversal de formación es la producción de imágenes que transforman las problemáticas sociales de sus entornos más cercanos al avanzar en el proyecto se encuentra una primera categoría de indagación referido a la expresión estética desde los aspectos técnicos prácticos se resaltan allí los manejos de objeto forma color las teorías publicitarias y la relación entre diseño publicidad y arte que esta es la formación específica de los jóvenes disciplinar lo que ellos están recibiendo permanentemente en sus aulas la segunda categoría reúne diversas posturas desde los estudios comunicativos y propone una mirada espaciotemporal de lo estético comenzando en el establecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación estas tecnologías y los cambios de percepción que han generado las ponen en el lugar de eje vinculante entre las disciplinas creativas y la tercera y última categoría de interés investigativo centrado en la relación entre lo estético y lo político asume que la producción creativa puede expresar resistencia ante condiciones de opresión no participación violencia e injusticia como me queda poco tiempo les voy a compartir específicamente la experiencia aunque en la ponencia pues desarrollamos todo el marco teórico y la problematización yo dejaré luego este documento para quienes lo deseen consultar más a profundidad pero iniciamos este recorrido creando el grupo social en la red facebook lo abrimos entre México y Colombia con la maestra María Ballesteros y lo primero que hicimos para motivar a los jóvenes a que participaran porque bueno ahí tuvimos varios intentos y no fue muy fácil porque como les digo o sea comprobamos que en general no son los chicos no son los jóvenes creo que todos en general utilizamos las redes sociales muchos de ustedes pueden estar conectados ahora con sus países etcétera para nuestros intereses personales para estar comunicados con nuestra familia con nuestro trabajo y demás pero o sea cómo construir conocimiento a través de la red social no solamente facebook utilizamos facebook pero hemos hecho otros ensayos en la universidad a través de youtube a través de la creación de los canales cómo hacer que los estudiantes cuelguen allí sus propuestas pero académicas y se generen debates y reflexiones entonces lo primero que hicimos fue abrir los grupos y suscitar una participación a través de preguntas sencillas de quién soy yo fue la primera pregunta que desarrollamos entonces ellos empezaron allí a describirse un poco quién soy yo y allí empezaron a encontrar ellos gustos cosas que los relacionaban un poco y les empezó a interesar entonces que el uno estaba en Toluca que el otro estaba en el DF que el uno estaba en Bogotá que sus gustos eran las películas y empezaron a vincularse en eso nos gastamos un par de semanas hasta que empezamos entre todos no solo los chicos los docentes también a encontrar ejes de interés y crear tal vez como en cualquiera de las relaciones un ambiente de confianza de camaradería para poder entrar e interactuar en otros temas ya cuando ellos encontraron este gusto por el encuentro en la red pues la cosa empezó digamos a transformarse un poco entonces empezamos a direccionar el ejercicio para que ellos identificaran una problemática común en las dos naciones en su entorno más inmediato ellos identificaron varias y las compartieron a través del grupo por ejemplo estaban preocupados estaban preocupados por la pobreza por la delincuencia por el acceso a la educación por la falta de oportunidades entonces allí se dieron varios conversatorios y les pedimos que eligieran un tema de interés para que lo pudieran investigar y profundizar ellos se quedaron con el tema de las drogas el efecto de las drogas en la juventud y la prevención de estas finalmente los dos colectivos eligieron este tema de análisis en cada uno de los dos países se hicieron grupos donde las docentes investigadoras los íbamos dirigiendo se desarrollaron grupos focales entrevistas a profundidad ejercicios de etnografía encuestas formularon una serie de preguntas dirigidas a las autoridades de sus comisarías referentes a programas y proyectos orientados a la prevención del consumo de drogas en los jóvenes de allí emergieron las siguientes ellos les preguntaban qué harán en materia de prevención de consumo de drogas para los jóvenes en nuestro país qué harán respecto a los jóvenes que consumen drogas cuál será la estrategia para ayudar a aquellos jóvenes que están en riesgo inminente de caer en el consumo de la droga y bueno un listado que es mucho más abarcado identificaron que los dos países hacen apuestas muy importantes y gastan muchos recursos para aportar en este tema existen programas como aprende a valorarte educar y prevenir toma el control de tu vida formación y prevención en conductas criminales y demás y esto enriqueció mucho el foro y fue muy importante pero lo importante de esta experiencia para mí por lo menos es que más allá de las conclusiones que ellos empezaban a tener y de poder preguntarle a las autoridades de sus comisarías y demás sobre este problema que parecía ya en una burbuja eran otros jóvenes los que tenían esa problemática pues llevó a estos jóvenes a superar la pregunta por lo que deberían hacer los gobiernos municipales y preguntarse qué puedo hacer yo quién soy yo como parte de un colectivo de una comunidad y cuál sería mi responsabilidad en el esfuerzo por contribuir para que los jóvenes no sigan cayendo a chorros en este flagelo de las drogas ¿no? entonces pues eso fue muy significativo porque ellos tenían una formación disciplinar tenían unas herramientas importantes y ya la pregunta pasó de lo que otros pueden hacer a lo que yo puedo hacer y esa fue una construcción muy importante así que ellos desde su disciplina y su experticia empezaron a diseñar una campaña de prevención que pudiera tener matices que se pudiera aplicar en los dos países ¿no? entonces estas que están allí proyectadas son algunos de los afiches que ellos diseñaron en esta campaña que tituló no te esfumes luego empezaron a buscar los grupos y era no te esfumes de tu vida no te esfumes de tu familia hicieron la producción de una serie de cachuchas camisetas y demás que fueron promovidas en las dos universidades con el logo de las dos universidades porque habían encontrado como estaban en riesgo de caer en este flagelo los jóvenes de ambas universidades entonces ellos desde sus aprendizajes de su formación disciplinar pues pudieron superar también el tema de las de las diferencias que tenían y quiero concluir con esto porque sé que ya se me agotó el tiempo pero para nosotras las investigadoras que hemos estado aquí algunos de los alcances fueron los siguientes la red social permitió romper las barreras del tiempo y el espacio se realizó una construcción colectiva de los imaginarios que sobre unos y otros tenían y para eso fue fundamental las primeras preguntas ¿quién soy yo? ¿qué gustos tengo? etcétera parecía que pueden ser preguntas muy simples ¿verdad? pero realmente fueron muy significativas para ellos porque y nos puede pasar a todos los que estamos aquí entre Colombia y México tenemos algunas brechas históricas ¿no? unos imaginarios creados sobre los mexicanos los colombianos pensamos cosas sobre los mexicanos y los mexicanos piensan cosas sobre nosotros a veces atravesadas por el tema que ustedes ya saben ¿sí? la droga ¿no? entonces esos imaginarios la red nos permitió superar esos paradigmas que se habían creado y poder conocer al otro poder conocer su historia que quería estudiar que quería venir a Colombia etcétera las concepciones sobre sí mismos y sobre los otros se construyen sobre paradigmas sociales preestablecidos el conocer las historias de vida permite romper los prejuicios y paradigmas preconcebidos al compartir las historias de vida ellos desarrollan lazos de camaradería y amistad y finalmente las conclusiones se construyó una propuesta estética que orientara la superación de una problemática social y yo le agregaría allí que cada uno asumió responsablemente ¿sí? o con responsabilidad la parte que tiene en todo esto dejamos de ver allá una burbuja lejana de otros que tienen eso sino ¿cómo puedo yo aportar allí un poco? se concluyó que la participación política de los jóvenes inicialmente se orienta sobre la expectativa de lo que los gobiernos locales o nacionales pueden realizar frente a los problemas sociales que los atraviesan estamos esperando que los demás solucionen las problemáticas sociales o sea en Colombia queremos un superman Uribe llegó durante un tiempo pero parece que no era de todas maneras los dos grupos construyeron colectivamente una alternativa que les permitiera realizar un aporte a una problemática social densa desde su formación disciplinar superaron las barreras del tiempo y el espacio superaron los prejuicios entre unos y otros las posturas políticas de los jóvenes se orientan a la reflexión crítica y propositiva y a la acción frente a los problemas sociales con esto concluyo yo además de ser docente también soy militante activista de estas causas sociales participo por lo menos en dos organizaciones en este momento fundamentales en mi país que trabajan por la reconciliación porque ahora los colombianos tenemos un reto fundamental en el escenario del postconflicto y para nosotros allí en estas dos organizaciones son fundamentales las redes sociales tenemos gente desde Canadá en Colombia y en todas las regiones de Colombia conectadas a través del Facebook hablando de la reconciliación hablando del perdón y de la reconciliación así que esta herramienta para nosotros es fundamental en los retos que se avecinan para Colombia muchas gracias a todos en los comentarios y nos vemos